El reordenamiento vial en Ciguatepeque requiere sobre todo de un presupuesto, un comité vial que tenga presupuesto. Por ahora están trabajando sin sueldo y obviamente no tienen las ideas entonces suficientes para mejorar el ordenamiento vial en Ciguatepeque, dice el regidor Freddy Mejía. Debe haber un presupuesto y tener expertos en el tema para solucionar el caos vial de esta ciudad. Yo decía que sirven comités viales que no tienen presupuesto, que no tienen prácticamente la toma de decisiones de ellos, no es vinculante. Entonces este modelo de funcionamiento debería ya desaparecer y pasar a lo que propuse al inicio de la entrevista. O sea que se creó una división de desarrollo urbano de la ciudad de Ciguatepeque y haya una sugerencia de vialidad, de reordenamiento vial y que le dé tratamiento a todo esto. Por ejemplo el problema que hubo con el semáforo hace poco, el semáforo de la IE, que fue muy controversial este tema, esto pasa a falta de tener esta unidad, esta sugerencia nosotros de tener un experto aquí en la administración municipal que maneja este tema y que pueda dar solución si un semáforo no se daña por ejemplo o pierde su programación, que podamos tener el personal técnico aquí. Hay que empezar con tener un presupuesto en el comité vial, eso hará que tengamos personas expertas en el tema en el comité vial y no únicamente personas que están adhonoren y que obviamente tendrán algunas ideas pero como no se les paga pues no tienen las soluciones. Freddy Mejía es el regidor y nos ha dado esa declaración. Freddy Mejía es el regidor y nos ha dado esa declaración. Gracias.